No me importa que de mi estén mal hablando y criticándome la paso Rolando por toda esta pinche city Saludos para la clica de la esquina La zona 299 donde aquí no encuentras nieve Solo encuentras a la banda que me queme de la verde Simón otra vez le caímos a grabar Es el mimo el gori y el abranzo Y el don así venimos a controlar Del avión no voy a bajar Los chapulte locos que no me van a dejar El 13 lo venimos a representar Nada más guacha El ritmo que suena Le damos en línea o a capela Puro vato que se fleta Simón con la 90-280 Se consume mota de la buena Rimas que salen de la tatema Simón, a huevo, 90-280 Sabes rapeando para mi zona Sabes, la banda incrementa Este vato se la sabe y se la fleta A huevo este vato siempre en la banqueta Representando este barrio Este pinche vecindario Chapulte locos vatos que son bien warriors Se la fletan al topón Ya saben los contrarios Rapeando esta zona Al chile bien tumbados Vamos fumando Ya sabes, buenos gallos A huevo somos esos vatos bien armados Me gusta fumar mota Y que me vean los soldados A huevo Al chile desde morro Sabes, no me han asustado Me ha gustado La vida que yo llevo De loco y de malandro Con mi dueña y mi morro Siempre bien a mi lado Nunca me han dejado A pesar que siempre la he cagado Ajá Siempre la he cagado Esto es lo que presenta 90-280 Esta es la tierra Donde se arma la conecta Usted ya sabe Que en fleta Con 90-280 Y hasta la conecta Ya traímos clases Y se hace Esto es lo que produce Nana Camilpa Y 90-280 Te complace Nosotros ya aventamos Clases que nosotros ya sonamos Es que somos pocos pero locos Y Nana Camilpa Representamos Chapulte locos Pocos pero locos Y en la perguisa Todo se atiza Que esa pendeja Aterriza Pero ni pedo Hay que empezar A grabar Que yo quiero presentar A 90-280 Agüevo ese nuevo clan Nada más me meto un BB Y me vuelvo Superman Y me vuelvo Superman Chapulte locos Es mi clan Agüevo banda 90-280 Clan Pa' toda mi racita Agüevo Toda la banda Cámara Ahí está Con el joke en los controles M.A. Records Sintoniza El éxtasis del hip hop Los mejores exponentes Las mejores letras Éxtasis Radio Lo tiene para ti Contáctanos Y sé parte de la nueva era Del hip hop Aquí En Éxtasis Radio En Éxtasis Radio La reina del podcast En Spreaker Visita el único y original Santuario de la Luciérnaga San Felipe Hidalgo Tlaxcala En los meses de junio Agosto El espectáculo único en el mundo Millones de luces te esperan En los diferentes destinos turísticos San Felipe Hidalgo Tlaxcala Te espera Visita la página Somos San Felipe En Facebook Para más detalles Éxtasis Radio Te invita Para esos grandes momentos inolvidables Pastelería y repostería Torta Dolce Llámanos 770-633-7976 O visítanos en nuestra página web www.tortadolce.com Torta Dolce Revolucionando la panadería y repostería En Kennesaw, Georgia ¡Qué ricos pasteles! Para esos grandes momentos Panadería y repostería Torta Dolce Llámanos 770-633-7976 No te arrepentirás Torta Dolce Mmm ¡Qué ricos pasteles! Los deportes con Luciano González Éxodo Deporte Éxodo Deporte Entrevistas Reportajes Todo En un solo programa Éxodo Deportes Aquí En la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche Número En un solo programa El que te presuma de groupies Si ni tengo el efecto de epidemia de la gripe No presumo ir de fiesta ni a clubes ni bares Soy rapero en la calle, nunca en las redes sociales Yo no te digo que a cada evento que voy Fornico con cualquier morra al estilo de cowboy Ni me comporto como otro bad boy Este himno es pa' una nena, mi baby coneja playboy Lo haga o no haga, no presumo El punto es que asumo que cuando te la sumo Se arregla el jodido mundo No importa donde estemos, aire libre o en lo oculto Siempre buscamos mil formas para terminar Desnudos, extremidades en nudos Segundo, se vuelve en ciclo Gemido fuerte en sílaba, ya todo es un peligro Cuando nuestros besos la vidan, salivan mente Pensamiento rico, gusano que fornicar Nos condena y nos incita y somos débiles Placeres de dos mentes sucias que se han vuelto hábiles En líbidos, sin derramar la vida Y lo hacemos como los ángeles, hasta Dios Debería bajarnos del paraíso por ser fáciles Así de fáciles, sean felices No importa si en el mundo existen miles de actrices Tú tienes de mi sello grabado en tus cicatrices Ya vas por todo tu cuerpo, tu sudor parece gris Descubra darte poder palpar tus contornos Entrar en ti cuando estás hecha un horno Todo el sudor parece tinta del cuaderno Me encanta tanto con mi boca darte sorbos No quiero turno a tus anillos de Saturno Es que tú eres mi nena, mi actriz porno La que me llena de morbo Mi nena es mi actriz porno, mi bella actriz porno Yo sé que no todo en la vida es el sexo Pero nosotros lo usamos en exceso Nos deleitábamos cada vez que podíamos Nos dejábamos, lo hacíamos Y de nuevo volvíamos Y de nuevo nos dejábamos Nos amábamos, no sé Pero el aliento y las fuerzas en la cama Dejábamos en todas esas fantasías Sabes cómo te pondría con tu cuerpo Haciendo porquerías todo el día Hasta te dejó una cría Pero como ya no somos novios Pero aún te como y te amo en cierto modo Porque te acomodo a mi antojo Te monto, te cojo, tus tetas, te cromo Te relajo y a la vez me vuelvo loco Del todo eres aprendizidiosa Inocente y fogosa Bendita y precadora Niña y señora, la amante y la esposa Tantas cosas, pero tus dones y tu edad Conducen hacia tu sendero Y lo que quiero ahora ya no quiero Solo extremo ámpulas Dedicando vida al hip hop Suponiendo esa fórmula Que me llevo al arrastre de tus curvas Yo sé que me recuerdas por ahí Cuando te masturbas Quiero verte volar No es que no estés a mi alcance Problemas que cualquiera puede iniciar romance Contigo, yo quiero ser exclusivo Así como exclusiva por sacarle las tomas perretidas Sobrancarte poder palpar tus contornos Entrar en ti cuando estás hecha un horno Todo el sudor parece tinta del cuaderno Me encanta tanto con mi boca darte sorbo No quiero turno a tus anillos de saturno No quiero turno a tus anillos de saturno Es que tú eres mi nena, mi actriz porno La que me llena de morbo Mi nena, mi actriz porno Mi bella actriz porno Sobrancarte poder palpar tus contornos Sobrancarte poder palpar tus contornos Entrar en ti cuando estás hecha un horno Todo el sudor parece tinta del cuaderno Me encanta tanto con mi boca darte sorbo No quiero turno a tus anillos de saturno Es que tú eres mi nena, mi actriz porno La que me llena de morbo Mi nena, mi actriz porno Mi nena, mi actriz porno Mi nena, mi actriz porno Que más de simple tú conduces feromonas De tal forma que no quisiera hacerlo Nunca ya con más personas Es que me llevas al éxtasis No solo es costumbre Estás llena de lumbre Sabe controlar al hombre Todavía vives de la fantasía Buscas ver un unicornio Muchos atrás de tus huesos Sin saber que tú eres actriz porno No sé ni lo que hablo Sentimientos ya no ensamblo Pero queda claro que tú y yo juntos Somos así como el diablo Fuego puro en tus contornos Mi bella actriz porno Asesíname en tu horno Te quiero nena Visita el único y original Santuario de la Luciérnaga San Felipe Hidalgo Tlaxcala En los meses de junio a agosto El espectáculo único en el mundo Millones de luces te esperan En los diferentes destinos turísticos San Felipe Hidalgo Tlaxcala Te espera Visita la página Somos San Felipe En Facebook para más detalles Éxtasis Radio te invita Real de la Villa Carnicería y taquería en Marieta, Georgia Pregunta por Charlie y todo su gran equipo Estamos ubicados en la Frankenrod y Sur Marieta Llámanos al 678-214-0505 Contamos con servicio de transporte Carnicería y taquería en Marieta, Georgia Escucha Latidos sonideros Latidos sonideros con Miguel Barraza Yo respiro salsa con Miguel Barraza Todo el movimiento sonidero Aquí en la mejor estación Éxtasis Radio Que se escute É de manhã Já tô ligado Cinco e meia Naquele horário De terno e gravata Não, não Sou apenas funcionário Tô sentindo Tudo natural Nada fora do comum Tá? Original Como a roda desse ônibus Que gira E nada diferente no canal Droga Droga e sexo Filme Música de merda Nada termina essa novela Tô revoltado Saturado Simples de minha lei Tá ligado Zé do Luba Poco Macumba Crista Budas Este já orei Rezo hoje pra qualquer um que possa ouvir A metade de minha lei No motidó Colaram com cartaz Fime bang bang Deve ser bom demais De repente Eu viajei Acordei com a mensagem Do mano Cassius Clay No subagora A favela tá sinistra Os cara lhe mata E por isso mesmo fica É fora Essas ideias incomoda Morreu na favela É bandida Mídia apoia Desarmado Teve o corpo perfurado 16 anos menos um bustado Mas chora Pede justiça Lhe ignora Caneta risca A madre Luz Celeste Collado De 73 anos Tras enterarse Del caso Murió Ay Eu te lo vi É que tu te lo dieras a ele Eu vi que já se lo habían dicho É outra víctima De este sistema Que te envenena Muerte Y desgracia Yacen dos cuerpos tirados En la acera Causando una balacera Y la pobreza aumenta Y el salario Aquí no alcanza Pero estamos acostumbrados A vivir entre la mierda Y créeme que la vida se ensaña Con los que menos tenemos Sigo con los tenis viejos Y ordinario Como siempre Es abuso del poder Y nos quieren ver caer Pero el Cube Cup de Latinoamérica Nunca va a caer Es Brasil y México Haciéndola conecta Haciendo rimas serias Para gritar conciencia Drogas Y sexo En las calles se encuentra Ni la gente Inhala solvente Para olvidar el hambre Y dime Que es lo que pasa Si aquí no hay respuesta Para la desgracia Aquí vamos de paso Y la vida se acaba Poco a poco te consume Créeme que me he preguntado Si Dios en verdad existe O solo es que me he olvidado Escribo entre las noches Mientras vago solitario Pensando en como sobrevivir Con el mínimo salario No existe horario No existe horario Así como se vive Por las calles de mi barrio No existe horario No existe horario Así es como se vive Por las calles de mi barrio J2H Caúferos Brasil y México No, ya sufrió el corazón Que le dieron la noticia Que su hijo lo mataron En torno al caso Tanto el Ministerio Público Como la Policía Iniciaron las investigaciones Este lugar Nos gueto Nas favelas La realidad Es otra Y no erra No espera Las portas se fechan Las ocho se trancan La luz está acesa Deitado Antenado Qualquer son estranho Estoy carregado Era Cássio Na ligação Sinal tá ruim Lá Num voo não Porque aqui Em Salvador Negra tira só Pra dizer Que derrubou Vai tentar Se arriscar Até os heróis Podem te matar Coisas Coisas